Bueno, usuarios de Tecnophilia, les tengo la Smartband Pro 5, vamos a mirar las características y como es la parte de la configuración, las características principales de esta manilla que son bastante avanzadas, digamos que en el precio, en todas las características que incluyen este producto como tal lo hacen muy premium, la pantalla LED a color y el precio que está relacionado, digamos que lo podríamos recomendar enormemente en la parte de la conectividad, las funciones que integra y pues vamos a mirar la parte de la configuración que es muy indispensable, entonces vamos a abrir la caja, en la caja siempre debe llegar lo que es el manual ella no necesita carga, perdón, no necesita cable cargador porque se carga a través de uno de los extremos vamos a encenderla, para encenderla solamente le tenemos aquí oprimido, un momento y nos va a dar, si aquí ya aparece la hora, vamos a encontrarle el cumplimiento, vamos a encontrarle los pasos, las calorías, la zona de medición de los chinos, la sangre y las pulsaciones del corazón y las demás funciones las vamos a integrar directamente en la app que continuaremos en el video explicando como configuramos la app fundamental para la parte de la carga, es necesario ingresarla de la manera correcta siempre se despega, este es el botón touch, de funcionalidad y el otro extremo es el que se le va a quitar para el momento de cargarla, las manillas son intercambiables entonces para quitar la manilla despejamos un poquitico y levantamos acá para quitar el seguro porque de lo contrario nos es mucho más difícil y de este modo quitamos el seguro y ya queda lista para cargar esta manilla se carga similar como si fuera una USB ya les indico como, para que ustedes vean tenemos un cable se coloca como una multitoma la multitoma se puede cargar con un cargador de celular normal y la vamos a ingresar de la forma correcta ella tiene unos bordes esos bordes tienen que quedar haciendo contacto obviamente con la parte del cargador de este modo y aquí nos va a aparecer cuando la conectamos cuando la conectamos que quede de la manera correcta como es la manera correcta entonces la conectamos y ella comienza a vibrar y eso nos indica que comienza a cargar de este modo ya queda lista para cargar si la ingresamos de manera contraria si la ingresamos de manera contraria igual va a quedar ahí pero no va a generar carga no nos va a servir entonces es necesario que la parte metálica quede haciendo contacto también con la parte del cargador o sea la giramos si está así la vamos a girar para que quede de manera contraria y de ese modo si va a recibir va a comenzar a recibir la carga ¿si? eso es todo ese es el gran misterio muchas personas de pronto dicen no no me funciona no me sirve pero es que la están ingresando de un modo equivoco también se puede cargar en un celular perdón en un computador también se puede hacer la parte de la recarga si vuelve y se introduce la manilla si vuelve y se introduce la manilla de manera similar y listo en la parte de la funcionalidad entonces ¿qué encontramos? encontramos la hora encontramos los pasos encontramos la distancia recorrida las calorías las pulsaciones del corazón el oxígeno que tenemos en la sangre y ya está la parte de la batería pues que está descargada y la identificación como tal de la pulsera ahora vamos a pasar a la configuración de la app para que ustedes aprendan como se hace la vinculación de cualquier celular y ya está listo